hola qué tal cómo están amigas y amigos el día de hoy andamos aquí en el club campestre vamos a platicar con maya ella nos va a decir cómo hacer un saque no te platico más te acompañas a que veas esta cápsula a continuación aquí en notigrán hola como están soy maya vulgariano el día de hoy te voy a enseñar la primera es saber cómo agarrar la raqueta se llama la empuñadura continental que estas dos líneas que vemos aquí se agarra con tu pulgar en esta posición esta se llama empuñadura continental con esta es con la que se saca y la segunda es saber cómo pararte el primer el pie izquierdo va a dirección del tubo de la red el otro va hacia la dirección del entonces te paras y el tercero es saber cómo lanzar la bola porque desde ahí inició tu saque la bola va aquí a la altura de tu raqueta entonces ahí es donde debes de lanzarla y dar el golpe entonces ya aquí lanzamos la bola a la altura de la raqueta y ahí es donde le vamos a dar el golpe al siguiente tienes que hay dos tipos de saque en el que no se juntan las piernas y en el otro en el que las juntas en mi caso yo junto las piernas para mayor impulso entonces en cualquiera de los dos se tiene que saltar para dar impulso a la bola darle impacto a la bola con un poco de efecto tenemos la bola aquí y la raqueta tiene que hacer este movimiento en la bola para que la bola de un giro y cuando bote dé el efecto un poco más alto